unos segundos a que empiece a ingresar los invitados a este webinar. Muy buenos días, muy buenos días en Chile, muy buenas tardes en España, quisiera dar la bienvenida a este webinar durante esta fría mañana de invierno en Chile, que hemos tenido mucha lluvia en los últimos días, para revisar acerca de la economía circular y la oportunidad para ser más competitivos. Todos sabemos de los grandes desafíos que tenemos a nivel global en materia ambiental y que para que las empresas puedan transitar hacia un desarrollo más sostenible es necesario avanzar en varios ámbitos y uno de ellos tiene que ver con la economía circular, para pasar de esta forma de producir y de consumir de manera lineal a diferentes soluciones que nos provean de innovación, pero también de muchísimas oportunidades. Así es que para hablar acerca de este tema, hoy día contamos con un panel de lujo. Nos acompañan desde España, desde Valencia, España, Rafael Mossi, quien es líder del Departamento de Competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia. Muy bienvenido, Rafa. También nos acompaña Patricia Boquera y Enrique Rueda de IDIME, que es uno de los principales centros tecnológicos, institutos tecnológicos de Valencia, en donde ellos desarrollan y trabajan ahí con muchos materiales. Tuvimos ocasión el año pasado de poder ir a visitarlos, preocupados de la innovación, el desarrollo y el estar buscando cómo aportar valor a las diferentes organizaciones. Así es que les damos la más cordial bienvenida para pasar a revisar las temáticas que nos convocan hoy. Quisiera también, antes de darle el paso a Rafael, poder agradecer este webinar que hoy día se enmarca dentro de un programa que vamos a tener de formación de varias jornadas, en conjunto con nuestro partner de la Cámara de Comercio de Valencia, que se enmarca dentro del programa Al Invest Verde, que es una iniciativa de la Unión Europea, que nos permite de alguna manera estrechar lazos y generar una colaboración virtuosa entre países de Latinoamérica y Europa. Así que ahora sí, Rafa, muy bienvenido y the floor is yours. Gracias, muchísimas gracias a Veronica, también a la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, Al Invest, para poder tener la oportunidad de poder compartir con vosotros la experiencia de cómo se intenta aplicar esto de la economía circular, pues en la realidad de las empresas. Para ello voy a empezar a compartir. Ahí va. Ahí estamos viendo una planilla, por ahora. Bien, por ahora está yo. Espero que no sean tus cuentas, ¿no? No, no, no. Ahí sí, ahí está la presentación. Muy bien, bueno, pues entonces nada, vamos a decir para aquí, para el principio. Muy bien, pues lo dicho, gracias también al programa Al Invest, que realmente pues es el financiador y el motor de esta iniciativa de poder compartir pues lo que es esta economía circular, ¿no? Bueno, lo que yo voy a intentaros hablar en estos pues media hora, 20 minutos, sobre lo que lo que es la economía circular, inicialmente más en conceptos generales, luego un poco el ver que esto de la economía circular no es una carga pesada que a alguien se le ha ocurrido, ahora vamos a ver cómo podemos acotar o poner un fardo pesado a las empresas, sino que puede ser, primero que es una necesidad, que lo veremos, luego una oportunidad que puede salir también. Bien, luego también una experiencia que estamos desarrollando ya hace muchos años en la Cámara de Comercio, en el tema de bolsa de subproductos, como una iniciativa que puede ser perfectamente extrapolable a otras cámaras y a otras realidades también, y algunos ejemplos prácticos un poco más concretos sobre lo que os habré dicho anteriormente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un pequeñito vídeo, durará unos dos minutitos, pero que nos viene a sintetizar esto de la economía circular de una manera muy gráfica, ¿no? Por eso os lo voy a poner aquí. Revolut Business nos permite hacer cambios de divisas de un modo muy ágil y con información a tiempo real. Las transferencias internacionales. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo, también está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Bueno, pues como habéis visto, aquí os pongo también otra dirección porque os pasaremos las transparencias. Es una manera sencilla de poder comprender qué es la economía circular. La economía circular no es que son inventos, es decir, es algo que incluso con natural a la propia actividad industrial o actividad también empresarial incluso de los pueblos y de las comunidades. Entonces sabemos que en esta astronave es la cual nos desplazamos nosotros a una velocidad sorprendente. Cuando tú dices que este bólido viaja a 106.000 kilómetros por hora, es un poco sorprendente y sin echar humo y sin despeinarnos, pues no le sorprende, pero la realidad es que vamos en este entorno que, como bien podemos ver, pues es limitado. Es limitado y el hombre en su actividad cotidiana y en su actividad económica está causando una serie de problemas que tenemos que ir viendo. Es decir, desde emisiones, vertidos, residuos tóxicos, residuos peligrosos, envases, residuos de envases, la comercialización de productos, bien sea online o bien sea como fuere, pero al final tiene un impacto por el mismo transporte de la mercancía, por el mismo empaque y demás. Es decir, tenemos que reconocer que generamos, estamos generando un impacto, estamos generando un problema, un problema que tienen nombres y apellidos, como por ejemplo, pues estos, no hay más, pero yo os pongo estos que no os pueden sonar más. El tema de la destrucción de la capa de ozono, la desintestación de la tierra, la lluvia ácida, la escasez de recursos naturales, el calentamiento de la tierra. Es decir, causamos problemas, pero el hombre pues tiene esa capacidad de causar problemas y también de buscar y dar soluciones. Verán, esto es también una oportunidad. La realidad es que, como bien todos sabéis, en un proceso productivo que entran, pues están entrando materias primas, están entrando agua, energía y sale producto de residuos, como si fuese una coctelera, una coctelera en la cual tú vas echando ahí, pues todo lo que tienes que echar para hacer ese cóctel, agítese y luego al final tienes un producto que es este cóctel y unos residuos. A lo mejor esos granitos de café o esas especies o lo que fuera, que al final no entran dentro parte del producto, sí que derivan muchas veces de las materias primas, en ocasiones pues del agua también, etcétera. La realidad es que, bueno, pues si nosotros vemos que aumentan estos residuos, nuestra eficiencia pues indudablemente va a disminuir. Lo que tenemos que intentar siempre es reducir al máximo todos estos residuos, de tal manera que la mayor parte de la materia prima se convierta en producto con el menor gasto posible de energía ideal, siempre teniendo esa manera. Ahora que ya empieza a entrar una palabreja, que es el subproducto, lo llamamos nosotros, yo creo que ahí en Chile pues también es exactamente igual, subproducto, que es aquello que no es producto, pero tampoco reside, pero este subproducto se puede convertir también en una materia prima para otro proceso bien parecido a o bien pues distinto, no tiene por qué ser, ¿no? Pero es algo que luego veremos, ¿no? La realidad es que las empresas, si bien lo sabéis vosotros, pues toda industria tiene presiones de todo tipo, presiones en la producción, en la calidad, tiene unos intereses, la seguridad, la propia competitividad, el mercado, el de marketing, ¿no? El de análisis de coste está intentando ahorrar en todo, disminuir, ¿no? El de marketing pues quiere que realmente a lo mejor pues tenga un color, tenga unas dimensiones ese producto, eso habla con el diseñador que tiene también sus intereses porque es una cosa creativa, pero también pues resulta que esa empresa necesita de unos permisos, está sometida a una legislación, tiene a su vez pues ONGs que a lo mejor están atendiendo si está en una zona con un cierto impacto al entorno, pues están ahí siempre en el ojo de un huracán y viendo en saber cómo lo hacen o no, ¿no? Y los consumidores que a ti de cuentas son los que están evaluando porque compran tu producto y lo recompran o no, si no te recompran, mal asunto, es decir, porque al final se da más ecológico de todos, porque comprarse de impacto cero porque realmente no vas a poder vender nada y desaparecerá, ¿no? Pero también salen cosas, es decir, salen hemos dicho producto, que es lo que realmente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues si nosotros somos más ineficientes, si nosotros generamos más costes, incluso más residuos que la media de tu misma familia productiva, pues te tienes que plantear, te tienes que empezar a plantear cosas, ¿a qué estaré haciendo mal, no? A fin de cuentas, si nosotros en este proceso que anteriormente en el vídeo hemos visto, que era un proceso lineal en el cual las materias primas yo las proceso, yo las comercializo, las uso y luego al final las desuso o se convierte en residuo, las elimino y ya está, o bien en una actividad industrial circular, el ciclo se le llama, pues yo tengo unas materias primas que entran en este proceso, pero los residuos de este proceso productivo y de su uso, cuando se convierte, las puedo volver a introducir bien en mi mismo proceso o bien en otro, pero que en el fondo ahí podemos tener pues una circularidad y un aprovechamiento y no al final esta linealidad que el residuo va a eliminación. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿por qué? Porque antes hemos dicho que tenemos que reconocer que nuestro planeta es limitado, que no puedo hacer las cosas o no puedo tirar de las materias primas sin mayor sentido de decir, oye, tendré para aquí un año, tendré abasto suficiente para aquí tres, cinco, a la siguiente generación. Todo esto se tiene que plantear, ¿no? Se tiene que plantear pero ya decía al principio, no ya solamente porque tengo un análisis de coste que también, ¿no? Sino porque nos estamos jugando entre todos pues lo que es el sistema económico en sí mismo, ¿no? Y como luego veremos también, y luego más tarde nos dirán, hay una herramienta muy importante que es el ecodiseño en el propio momento de diseñar ese producto, donde nos va a ayudar muchísimo a que realmente podamos hacer una economía circular. Porque hacer una economía circular podemos decir que nos va a ahorrar mucho. Puedo tener pues unos mecanismos de ingresos interesantes, pero también tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo reflexivo, un esfuerzo de acciones concretas. Luego veremos que tienen una tasa, ¿no? En cuanto a consumo. Bien, tenemos que ser conscientes de este agotamiento. Los límites medioambientales no es ilimitado. No podemos... Sabemos que el agua dulce es escasa, que la desalinización genera muchísimos otros problemas en cuanto a residuos y también pues un consumo energético muy importante, que la huella ecológica, que es una palabra que además se entiende, pues nos está haciendo reflexionar sobre el agotamiento del planeta y que tenemos que ser conscientes que, oye, que tenemos que intentar aprovechar o reaprovechar o sacar valor a aquello que nosotros hemos decidido que es un residuo. Aquí os pongo, hay una asociación muy curiosa, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, dice que la capacidad del planeta se sobrepasó el 31 de julio y se necesitan 1.7 planetas. Os he puesto aquí porque, bueno, España, por ejemplo, a partir del 12 de mayo, no hace nada, a partir del 12 de mayo, pues todo el resto, hasta el 31 de diciembre, estamos viviendo expensas o bien de generaciones futuras o de otros lugares donde no. Chile, como podéis ver, eso ha sido el 15 de mayo. Esto es un estudio que hace, una asociación, y lo que, viendo un poco lo que es esta huella ecológica, pues, y viendo un poco, analizando cada país, su ritmo de consumo, de producción, pues, ¿cuántos planetas necesitaríamos nosotros, imaginaos aquí, para poder soportar el ritmo de consumo que estamos llevando, ¿no? Bueno, si nosotros vemos que esta economía circular es parte de algo que se llama sostenibilidad y que esta sostenibilidad tiene como tres patitas, que es la medioambiental, la ecológica, la social, la económica, y justamente donde hay esta intersección de estos tres vectores es lo que nosotros llamamos sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente medioambiente, sino que cuando hablamos de una empresa sostenible, estamos hablando de una empresa que económicamente es viable, que genera un impacto mínimo y tiene carácter preventivo en cuanto a estos impactos en medioambiente, y que tiene también una dimensión social, es decir, que la sociedad no solamente quiere su plata, su dinero, sino que tiene también una interacción con la sociedad. La sociedad es equitativa, está haciendo un bien social, como sabemos que las empresas, el primer bien social que genera, uno fundamental, es la creación de puestos de trabajo. Tener empresas sostenibles nos está haciendo crear un tejido industrial saneado, un tejido industrial generador de personal. Al mismo tiempo, la economía circular, pues debemos de considerar que va desde la economía lineal a una economía circular, pero que también podemos hablar de un estadio intermedio, que es la economía encadenada, en donde, pues bueno, si esta linealidad, nosotros vemos de que, pues del consumo podemos coger estos residuos, estos residuos luego valorizarlos y volverlos a introducir, pues entonces podemos hablar de esta economía encadenada, que es un estadio intermedio, pero la realidad es que hacia donde tenemos que tendríamos es hacia esta economía circular. Hay que hacer un cambio de modelo, aquí desde la Unión Europea, todo, yo os diría que hoy por hoy, en casi el 70% de la legislación, es lo que se le llama, de los cambios legislativos ambientales, es lo que se le llama el paquete de economía circular, el paquete en donde intenta cambiar el modelo productivo y el modelo de consumo, porque una cosa va con la otra, siempre se está ligando producción y consumo, producción y consumo, porque indudablemente las empresas que están produciendo aquello que se consume, aquellas empresas que producen cosas, como bien sabéis, que no se consumen, pues indudablemente desaparecen, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir y trabajar sobre esta vía. Aquí os pongo de una manera reducida, esta fundación de General MacArthur se dedican prácticamente exclusivamente a todo lo que es el tema de la economía circular, yo os diría que pudierais entrar en su página web, es muy interesante, hay muchísima información muy interesante también, y ahí podemos ver un poco esta circularidad, porque circularidad no es solamente material, sino también en cuanto a energía, en cuanto a agua, en cuanto a la posibilidad, sobre todo de ser ecoeficientes, ¿no? Muy bien, aquí os pongo una serie de objetivos desde la Unión Europea que se están trabajando para, de alguna manera, aplicar esta economía circular, ¿no? Indudablemente, yo os tengo que decir que no es una cuestión de que uno diga, vale, pues yo me apunto a la economía circular, he oído, he estado participando en un webinar aquí con la Cámara de Chile y, oye, y me ha encantado y quiero optar. Bueno, no es algo que realmente uno diga, se adhiera o no. Lo primero, desde luego, por decirlo de una manera, uno tiene que tener un cambio radical dentro de su propia empresa. Es decir, de ver cuál es el fundamento, de qué es lo que yo estoy diseñando, qué materias primas estoy comprando, de qué manera lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy distribuyendo, de qué manera lo estoy empaquetando, el empaque, todo lo que tiene que ver un poco también de información a mi consumidor, de cómo me relaciono yo con mis clientes, de cómo me relaciono yo también con estos grupos de interés que tienen que estar, de alguna manera, interactuando con la empresa, ¿no? Es lo que hoy por hoy también se conoce, organizaciones abiertas, que es importantísimo. Y esto os tengo que decir que se puede aplicar a multinacionales o a pequeñísimas, medianas y microempresas. Es algo sencillo, ¿no? Sabéis que era el concepto antes de las TCR, luego las cuatro, y ahora ya multi-R, toda base de R, ¿no? De repensar, de rediseñar, de refabricar, de reparar, de distribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía, ¿no? Esto es lo que de alguna manera va a conformar esta economía circular. Por eso os decía que no es solamente, no, yo reciclo mucho, ya hago economía circular. Bueno, eso es un punto, que hay bastantes más cosas, indudablemente, que están ahí trabajando y que son fundamentales, ¿no? Bien, para ello, desde luego, desde luego, hay que tener muy claro el ciclo de vida que luego os dirán, ¿no? Os lo van a poner de un ejemplo. No es solamente hablar sobre mi proceso productivo exclusivamente, sino no transferir impactos ambientales a otras etapas de este producto, ¿no? Por ejemplo, la australescencia programada, como bien se dice, que, bueno, que ya hiperprohibido, como bien dice, ¿no? Hay que trabajar también sobre ofrecer a productos, que se le llaman los pubes, productos que utilizan energías, en el mercado, que realmente venen por consumir lo mínimo posible, ¿eh? Por ser el coeficiente. En este caso, como antes os comentaba, hay siempre en toda legislación, no sé si en Chile porque no conozco exactamente al detalle vuestra legislación, pero yo os tengo que decir que, por lo menos aquí en España, y yo os diría que en todos los países europeos, con mayor o menor acierto, pues tengo que decir que el tema del subproducto o producto no está del todo claro. Subproducto, residuo, un producto para otro, cuesta, parece ser las últimas variaciones que hay y con un nuevo reglamento que van a sacar, por ejemplo, en temas de envases y embalajes desde la Unión Europea, se quiere un poco ir aclarando porque no es lo mismo gestionar un residuo que gestionando el subproducto, no es lo mismo. Porque la legislación que hay detrás, los deberes que tiene que hacer una empresa para gestionar los residuos son unos y como subproductos son otros más sencillos. Hay cuestiones básicas como comentario, ¿no? Segundo punto es necesidad, reto, oportunidad, necesidad casi casi lo hemos visto, ¿no? Pero ahí podemos tener. Aquí os pongo, os pongo, no vamos a entrar, pero sí que os quiero poner porque si no me comeré enseguida todo el tiempo que ya estoy sufriendo, pero Inditex hay una serie de información muy interesante para los que le queréis al mundo textil y al mundo también que lo que pueda ser un poco, incluso en vías de comercio online, que pueden ser muy interesantes. Bien, como antes os comentaba, aquí lo que consiste es invertir este triángulo en cuanto a que había pocas actuaciones de prevención, algo se hacía en reutilización, un poquito más en reciclado, otros tipos de valoración y casi todos los residuos iban de eliminación. Meter nuestros objetivos de 2030 es invertir esta pirámide de jerarquía europea de la gestión de residuos. Es decir, hacer todos los esfuerzos por prevenir, luego por la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización incluida la energética y muy poca cantidad de eliminación. Esto es lo que se pretende, hacia lo que se tiende. Ahí podemos decir que si todo esto lo aplicamos individualmente en cada empresa y luego como sector o como clúster, pues sería lo ideal auténticamente. Iniciativas hay muchas cosas, muchas cosas que se están haciendo a nivel mundial, a nivel, yo estoy convencido que en Chile, a nivel también aquí de la Unión Europea, iniciativas que tienen que ver con la aplicación directa o están relacionados con la economía circular. La Unión Europea, como ya os he dicho, tiene una, ya en el año 2015, incluso anteriormente, toda una estrategia, temas de plásticos, temas de economía circular, está cambiándose y hay cosas que, bueno, que es que nuestra tendencia, es decir, si la población se va incrementando, si va a haber una demanda al 50%, si va a haber un incremento al 30%, un alimento al 50%, es decir, tenemos que ser coeficientes, sí o sí. Es decir, tenemos que pelear para ello. De hecho, hay compromisos, ya hay objetos, incluso se están empezando a mover fiscalmente determinadas tasas de si dada una empresa determinada de un producto, se detecta un mayor consumo energético, de poderles grabar fiscalmente ese exceso de consumo de esa empresa a no ser que se quede justificado. Es decir, si quiere ir al detalle, al detalle de alguna manera, de lo que, de normalizar y de implementar con maneras positivas o impositivas de que una empresa sea eficiente y sobre todo que, de alguna manera, se lo plantee y ejecute acciones que le lleven a esa eficiencia. Luego, eso a algo va a ser imparable, nos quepa la menor duda. Instrumentos, pues hay diversos legislativos a nivel también, ya no solamente legislativos nacionales, sino que hay compromisos internacionales que también Chile, tanto la COO como la Agenda de Desarrollo Sostenible ha suscrito y eso se traduce posteriormente en una serie de legislaciones de que cada país va poniendo. Eso es muy importante. Yo os he puesto algunos datos, algunas ideas sobre el nuevo plan de acción para la economía circular en la Unión Europea. Aquí tenéis cada subrayo que veis ahí, podéis pinchar y os vais a qué es lo que se está haciendo. Como podéis ver, hay una batería importante en tema legislativo. Aquí sí que os tengo que decir que lo hay. A nivel de España, pues bueno, ya en el año 2018, la España circular 2030, ahí apareció la estrategia que está todo basado, yo os he puesto todo esto, pero voy a ir pasando muy rápido para ir hacia el final. Ahí, Rafa, me toca decirte que nos queda un minuto. Muy bien, muy bien. Todo esto de aquí lo vais a tener tranquilamente, es un poco redundar en lo que yo os he estado diciendo, pero sí que os tengo que decir que, bueno, que la cuarta mayor economía de la Eurozona por representar 7,6% de la Unión Europea, que realmente hay la huella ecológica, como antes os he dicho, es muy importante, que hay un déficit. Aquí os pongo también las líneas de actuación. Esto lo vais a tener, no os preocupéis. Y la realidad es que cuando, ahora nos vamos a ver, aquí, cuando nosotros desde la cámara decíamos, oye, la uso de subproductos es una cosa muy sencillita, que eso lo podéis hacer, allí lo podéis mantener, igual a lo mejor existen ya experiencias semejantes, pero es un poco decir, voy a ver, mediante un sistema voluntariamente uno se ascribe, las empresas, y van poniendo en común aquellos residuos que puedan ser subproductos y que otra empresa lo pueda reutilizar como materia prima. Y se llegan entre ellos acuerdos en donde se pueden pasar estos residuos iniciales que se convierten en subproductos y dejan de ser lo que son. Y luego, ya para terminar, algunos datos que os he puesto aquí en cuanto tanto a nivel español como también que vosotros los conoceréis pues en Chile, ¿no? En Chile, pues también estáis haciendo un gran esfuerzo a este nivel en temas de plásticos, en temas de residuos y demás. He visto algunas cosas que estaba viendo, que decía que en la Comunicación del Día Mundial del Reciclaje no a llamar los residuos, ¿no? En el sentido de lo que antes nosotros comentábamos, ¿no? Os pongo aquí también ya en el 22 ya estabais hablando de este tema y demás. Yo simplemente para terminar, dejadme que os diga esto porque es interesante porque, bueno, esto está muy bien, ¿qué puedo hacer yo en mi empresa? Pues mirad, empezar una cosa muy sencilla, es decir, a saber, a identificar muy bien los residuos. Tengo que decir que esto que os pongo aquí que parece perogrullo, pero aquí hay muchas empresas aún españolas también en Valencia que se les tiene que hacer mirar, ¿eh? Porque tienen que saber clasificar, caracterizar, cuantificar, ¿sabéis cuáles son los periodos para la gestión, la correcta gestión? ¿A quién se lo tengo que dar yo? ¿Qué gestores son autorizados? Sobre todo, saber qué gestión final de los residuos van a ir y luego animaros de que la gestión individual es harto de costoso. Intentéis agruparos bien en clúster, bien a través de vuestra cámara de comercio o hacia, en fin, la asociación que vosotros tengáis para intentar hacer gestiones colectivas, ¿no? Desde luego la ineficiencia os tengo que decir una cuestión, que es que al final es pérdida de dinero. Por eso, yo creo que la economía circular es fundamental sobre todo para la pervivencia de lo que son las empresas. Yo, sin más, pues os pongo algunas políticas que hay que fomentar la pervivencia directiva, importantísimo, saber gestionar adecuadamente porque nos puede dar un disgusto. Todo esto son fotos reales, de empresas además hechas por mí, de empresas que yo estaba haciendo. Ya sabéis, cambiar el modelo de producción y consumo es una labor responsabilidad de todos, pero de todos, yo creo que vale la pena comentar juntos y bueno, muestra de estos que estáis atendiendo a estos webinars que os van a ayudar a hacer realidad esta economía circular. Bueno, muchísimas gracias y os dejo también con los... Muchas gracias, Rafa. Efectivamente, mucho de las materias que tú abordabas en tu presentación sabemos que son necesarias y que son la base probablemente para que las empresas puedan empezar a tomar las primeras acciones, ojalá con un carácter de urgencia y nuestra querida Carolina Moya, gracias caro, nos recuerda que hoy precisamente es el día del sobregiro en Chile. Solamente mejoramos algunos días respecto del año pasado y eso nos sigue recordando respecto de la urgencia para tomar estas materias en las manos y pasar a la acción ojalá rápidamente. En el caso de nuestro país también existen ya varias políticas públicas, tenemos una hoja de ruta de economía circular al 2040 y como tú bien dices no es una tarea de solo un sector es una tarea que nos atañe a nosotros como consumidores como ciudadanos a las empresas y a todas las organizaciones que tenemos que poner de nuestra parte para avanzar en esta materia y cuidar crecer pero con un desarrollo que sea en armonía con el medio que nos rodea. Y ahora sí voy a dar paso a nuestra siguiente invitada Patricia Boquera muy bienvenida Patricia Patricia es la líder técnico en gestión de procesos y sostenibilidad de AIDIME AIDIME como ya les contaba es uno de los principales centros tecnológicos de Valencia con una infraestructura de primerísimo nivel siempre están como a la vanguardia experimentando con distintos tipos de materiales maderas, metales, papel, cartón y todo tipo de materiales siendo especialistas en temas de muebles edificación metal mecánico automoción transporte y el desarrollo de embalajes así es que Patricia muy bienvenida y Patricia nos va a comentar acerca del ecodiseño uno de los elementos que es sumamente importante en la economía circular y la evaluación ambiental en envases y embalajes muchas gracias Patricia envases y embalajes hoy día está regulado en Chile entró en vigencia hace muy poco así es que es muy interesante para nosotros poder escucharte bueno ante todo muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta charla es cierto que somos pues un centro con un alcance muy amplio y es parte del encanto de nuestro trabajo que un día estás viendo un problema al día siguiente estás con otro totalmente distinto pero te da un bagaje y bueno son unas perspectivas un poquito más amplias si os parece vamos a empezar voy a voy a compartir deberíais estar ahí muchas gracias Patricia mientras compartes recordarles a quienes están conectados si es que tienen alguna consulta para Patricia que nos puedan ir dejando ahí en el chat para hacerlas al final de su ponencia gracias yo creo que estáis estáis viendo mi pantalla ya se ve la presentación ahí está fenomenal bueno pues como comentábamos yo voy a hablar de ecodiseño la verdad es que el ecodiseño para mí es la clave de la economía circular y aunque lo voy a centrar en envases y embalajes bueno vale para todo absolutamente para todo no solo para productos sino también podemos diseñar un proceso productivo podemos diseñar un servicio basándonos en las mismas premisas es una metodología muy flexible muy abierta a cualquier tipo de planteamiento y siempre nos va a aportar como mínimo conocimiento entonces cuando ya nos vamos a centrar en el tema de los envases el ecodiseño al final lo que te lo que te está forzando de alguna manera es en el momento del diseño que es cuando se supone que estamos fijando el 80% de los impactos de los productos los que van a suceder a lo largo de su ciclo de vida el pararnos un momentito y pensar bueno cómo puedo yo mejorar esos futuros impactos cómo los puedo reducir eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta la variable ambiental en un proceso en el que antiguamente pues no se tenía entonces dentro de lo que son los envases y embalajes qué cosas podemos considerar la reducción del peso o su volumen el no incluir sustancias peligrosas ya sea en el propio embalaje o en los procesos productivos intentar facilitar su reutilización o su reciclabilidad ahora lo veremos un poquito más en detalle entonces ¿cuál es el objetivo del impacto ambiental de un producto? no existir eso es lo que nos dice el ecodiseño reducirlo al máximo a lo largo de todo su ciclo de vida como decía antes Rafael no vale no no yo es que mi etapa mi producción contamino poco pero luego los impactos se incrementan en la fase de uso etcétera no o sea hay que tener una visión muy holística muy amplia de todo el ciclo de vida y eso incluye desde que se extraen las materias primas hasta que finalmente el producto es desechado eso sí y esto me lo me lo vais a oír muchas veces porque es muy importante y en el caso de los envases todavía más hay que mejorar ambientalmente sí pero sin comprometer ni la funcionalidad ni la seguridad o higiene es decir yo no puedo reducir la cantidad de envase a través de adelgazar el cartón que estoy utilizando en una caja si eso luego se me va a romper o sea la funcionalidad tiene que ser una prioridad y no sólo mantenerla si es posible con ese cambio de mentalidad esa oportunidad de reinventar el producto voy a intentar mejorar tanto las características técnicas como las económicas además de las funcionales por poner unas posibles mejoras desde luego como ya ha comentado Rafa la legislación cada vez va a ser más exigente en aspectos ambientales y el ecodiseño lo que nos va a permitir es adelantarnos al cumplimiento de esa legislatura en España por ejemplo bastante reciente porque salió a finales de año casi podríamos hablar del 2023 tenemos el Real Decreto 1055 que obliga a considerar el ecodiseño en los envases de embalajes otras posibles consecuencias positivas para mi empresa es mejorar la imagen pública no solo del producto sino de la organización como tengo que intentar mejorar la funcionalidad voy a aumentar la calidad del producto y además si yo ofrezco un producto mejor más funcional mis clientes van a estar mucho más contentos y eso en algunos casos puede ser una ventaja competitiva porque ciertos mercados te exija unos estándares medioambientales donde tu competencia no llega como tenemos que digamos romper todos los esquemas de no es que yo lo he hecho siempre así tenemos que reinventarnos es un gran factor de innovación y tal y como decía Rafa también la parte de mejora de la eficiencia no solo tiene ventajas ambientales sino también posibles ventajas de ahorro de costes dentro de las posibilidades que ofrece el ecodiseño que básicamente es cómo lo hago cómo hago productos de menor impacto ambiental esto nos si lo intentamos hacer formalmente nos va a ayudar a conseguir por un lado la certificación de una norma ISO que es la 14006 que es el sistema de gestión ambiental de proceso de diseño y desarrollo de producto es totalmente integrable con la 9001 y la 14001 y por otro lado nos va a facilitar el desarrollar ecoetiquetas es decir la comunicación con mis clientes o cualquier otra parte interesada de cuáles han sido esas mejoras ambientales del producto la norma 14006 realmente no nos está diciendo cómo tenemos que diseñar el producto lo que nos está diciendo es cómo implantar un sistema de ecodiseño en mi empresa es una norma de gestión eso que quiere decir que al igual que la 14001 y la 9001 nos aplica en aquellos aspectos sobre los que la empresa puede actuar es decir los que controla o sobre los que tiene influencia pero no nos dice criterios específicos de actuación en el diseño del producto si bien es tiene un alcance muy amplio porque es a todos los productos que diseña la organización es cierto que nos va a permitir ir mejorando poco a poco no hay un estándar de tienes que llegar a este nivel sino que está planteado como un ciclo de mejora continua y siempre nos podemos intentar basar en sistemas de ecoetiquetado sobre todo los de tipo 1 que es donde nos establecen ciertos criterios para materiales para productos como una posible guía para empezar a implantar el ecodiseño en nuestra empresa con lo cual hay muchas sinergias entre las distintas herramientas medioambientales cuál es el proceso evolutivo normalmente de las empresas no tiene por qué ser este empezamos a abrir nuestra mente con una 14001 que es un sistema de gestión ambiental que antiguamente estaba centrada en mis instalaciones la mentalidad de dentro de mis puertas lo de fuera me da igual pero eso cambió y con la nueva versión ya te estaban forzando un poquito a pensar en el ciclo de vida de tus productos a tener en cuenta los aspectos ambientales pero hay que reconocer que de una forma un poquito más más ligera cuando una empresa quiere tomarse en serio el ecodiseño lo más recomendable es empezar por un proyecto individual vamos a probar con un producto que sea un producto representativo que sea un producto a lo mejor que por las circunstancias ya tocaba renovar el catálogo donde más incentivos tengamos y que no sea excesivamente complejo para que esa prueba podamos encontrarla satisfactoria y factible ya he aprendido cómo llevar a cabo el ecodiseño bueno pues ahora quiero sistematizarlo aquí es donde utilizaremos la ISO 14006 pero hay empresas que han llegado aquí y eso no es suficiente necesitan más certificaciones para ser competitivas y ¿cuáles son las más fáciles de obtener? o las más representativas normalmente las ecuetiquetas la huella de carbono las declaraciones ambientales de producto etcétera y aquí ya estamos hablando de un nivel bastante bastante alto cuando hablamos de ecuetiquetas de tipo 3 no tenemos que pensar en el uso de un logo en algo sencillo que tú lo ves en el producto y dices este es mejor medioambientalmente no de hecho una ecuetiqueta de tipo 3 no es más que una foto del producto a nivel ambiental de su perfil los impactos a lo largo del ciclo de vida no te va a decir que un producto es mejor que otro la única opción que tienes para averiguar eso es tomar una ecuetiqueta de tipo 3 de un producto de otro equivalente hechos con el mismo tipo de sistema y comparar los resultados pero por sí mismas no implican que un producto sea medioambientalmente respetuoso todos estos informes son ejemplos de envases que tenéis aquí del sistema Environdec que es uno de los más utilizados en Europa todo este tipo de información está basada en la serie de normas ISO 14.040 es decir en análisis de ciclo de vida y su interpretación no es en absoluto simple es una herramienta que se utiliza B2B entre empresas pero no está destinada a un consumidor final porque es muy compleja entonces ya hemos visto en qué nos puede ayudar el ecodiseño vamos a ver qué tenemos para poder aplicar el ecodiseño qué herramientas por un lado tenemos las estrategias de ecodiseño que vamos a ver a continuación pero antes de eso os quiero hacer alguna mención de las metodologías de evaluación ¿qué sucede? si yo voy a mejorar a través del ecodiseño un producto un servicio un proceso puedo tener la intuición de que voy por el camino correcto pero si no comparo el antes y el después conforme a una metodología que sea objetiva que sea siempre la misma realmente me voy a quedar en una percepción en una intuición de mejora pero no sé cuánto entonces después de muchísimos años de experiencia la verdad es que yo lo reduzco a tres una muy básica que sería un checklist con las estrategias de ecodiseño y ver si la he tenido en cuenta o no una de nivel medio muy versátil que es la valoración de la estrategia ambiental donde yo además de ver si he intentado cubrir cada una de las estrategias de ecodiseño me voy a plantear ciertos rangos en los cuales voy a comparar dos diseños y voy a ver qué puntuación saca es una estrategia digamos para empresas con un nivel bajo medio porque te permite mucha adaptación a tu empresa a tu producto pero te da mucha flexibilidad sin requerir herramientas costosas estudios muy complejos y los resultados son directos es decir yo tengo una comparativa muy fácil de interpretar y además que yo he definido es un traje a medida y en este sentido es muy recomendable para empezar y finalmente el análisis de ciclo de vida que es una herramienta con una complejidad media alta la interpretación de los resultados no siempre es sencilla y generalmente requiere pues un software que nos es caro porque lleva unas bases de datos con mucha información cuantitativa y además la cantidad de información que yo tengo que recopilar de mi cadena de valor es mucha y ha de ser toda cuantitativa lo cual implica bastante complejidad entonces muy recomendable muy objetivo pero normalmente es larga de realizar y un poquito compleja vamos a a dar unas pinceladas de por ejemplo cuando tenemos a los diseñadores dentro del equipo de desarrollo de producto necesitamos una herramienta que sea versátil y que ellos puedan entender cuando realizamos la evaluación ambiental del producto pues podemos hacer un previo identificando qué estrategias de ecodiseño pueden tener mayor cabida mayor potencial para nuestro diseño y una vez ya tengo el diseño en detalle utilizar o bien la opción media o el análisis de ciclo de vida con datos ya más cuantitativos y entonces poder comparar con mayor precisión ambos diseños lo que vamos a lograr o se podría lograr es en el caso de utilizar la herramienta de valoración de la estrategia de ecodiseño aquí arriba es un gráfico de araña comparando dos versiones en la cual realmente la empresa lo que está haciendo es comparar aspectos ambientales las causas que generan los impactos ambientales en el medio ambiente entonces es muy sencilla de interpretar yo veo dónde he mejorado o dónde no y estos ejes que tenemos aquí aprovisionamiento origen de las materias primas peligrosidad de los materiales embalaje uso de materiales fabricación distribución uso mantenimiento y fin de vida los puedo diseñar para otra empresa de una forma totalmente distinta y es como comentaba es un traje a medida donde el sentido común es la principal herramienta en este caso de aquí abajo tenemos una de las posibles representaciones de los resultados de un análisis de ciclo de vida es una de las más sencillas porque se ha utilizado una metodología de puntuación final donde se agrupan todas las categorías de impacto ambiental para obtener un valor único de impacto de acuerdo esto se utiliza para el ecodiseño pero no para las declaraciones ambientales de producto para ellas habría que utilizar una metodología que no permita esa agrupación final pero yo podría representar aquí en estas columnas cada una de las etapas del ciclo de vida o cada uno de los materiales dentro de lo que es la composición de un producto dependiendo de lo que yo esté comparando puedo ver el impacto relativo de unas respecto a otras y es una información mucho más objetiva y que al final me permite saber exactamente cuánto he podido mejorar o no esos impactos potenciales que habrá en un futuro cómo se cómo se obtienen estos impactos ambientales lo primero que tengo que hacer es cuantificar todas las cargas ambientales es decir las entradas de material y energía y las salidas de vertido residuos emisiones atmosféricas a lo largo de todos y cada uno de los procesos del ciclo de vida del producto servicio o proceso a partir de aquí unas metodologías normalmente se utiliza software especializado te permiten una traducción de cargas ambientales a los impactos que esas cargas generan y a partir de aquí es cuando yo voy a poder evaluar los resultados y pensar en qué mejoras ambientales son las más adecuadas para mi producto además esta herramienta nos va a permitir controlar que ese paso de impactos de una etapa a otra no ocurra pasando ya a lo que son las estrategias de codiseño esta es una representación de la propuesta de Brecet y Banhemel tiene muchísimos años y podemos más o menos intuir que están organizadas conforme a las etapas del ciclo de vida del producto estamos hablando inicialmente del desarrollo conceptual del producto a continuación de la selección de los materiales y la reducción de la cantidad de materiales a continuación pasamos a lo que son las técnicas de producción la distribución el impacto durante el uso la optimización de la extensión de vida del producto y el fin de vida del producto las vamos a ver un poquito más adelante de forma un poquito más específica ¿qué es lo que sucede? aquí tenemos todas las posibilidades pero para un producto concreto no es posible muchas veces aplicar absolutamente todas habrá algunas que sean mucho más importantes vamos a ir destacando las que para envases y embalajes considero que son las principales las claves desmaterialización consiste en servitización yo voy a intentar dar el mismo servicio pero sin que exista un producto sin consumir materiales todo el tema de digitalización hoy en día nos permite grandes avances en esta en esta estrategia el uso compartido del producto para un embalaje lo veo difícil a priori lo veo difícil pero por ejemplo la optimización funcional es clave y la integración de funciones es posible y además pensad que cuando empezamos a darle vueltas a estos temas nos vamos desplazando hacia segmentos más tecnológicos muchas veces como ejemplo de envases funcionales llámense inteligentes envases activos son aquellos que además de su función de protección al producto tienen una función específica adicional por ejemplo el que ha desarrollado más posibilidades son los envases alimentarios en este sentido no sólo pueden ayudar a preservar durante más tiempo los alimentos sino que además son capaces de decirte de forma visual a través de etiquetas inteligentes etcétera la vida que ha tenido ese producto hasta llegar a tus manos es decir si se ha roto la cadena de frío importantísimo cuánto le queda de caducidad si ha habido algún problema y no está en un correcto estado para para su ingesta etcétera el siguiente el siguiente punto cuando selecciono materiales es principalmente pues reducir las materias primas tóxicas y en este sentido en el sector del embalaje nos podemos encontrar con restricciones en el contenido de metales pesados o la la prohibición de eftalatos o bisfenola y una cosa que es súper importante es utilizar materiales renovables de fuentes renovables y o reciclados a nivel de ejemplo de requisitos en ese real decreto esto es una rata lo corregiré antes de que os llegue tenemos unos mínimos de contenido reciclado eso quiere decir que por ley los fabricantes van a tener que incluir una cantidad de material reciclado esto tiene sus consecuencias no creáis conforme se haga obligatorio esto los precios del material reciclado es posible y parece una locura pero es posible que incluso lleguen a ser más altos que lo del material virgen puede suceder bueno pues aquí tenéis algunos ejemplos para envases y no olvidemos nunca que aunque el plástico reciclado es una alternativa muy importante en la parte de los plásticos nuestro querido cartón ondulado normalmente ya tiene un elevado porcentaje de contenido reciclado podemos hablar fácilmente de un 90% como mínimo y además es un material de origen renovable ¿por qué es tan importante esto? bueno pues muy antiguamente se pensaba que los productos de madera eran malos porque se talaban los árboles ¿qué sucede? si esto se hace mediante algún sistema que asegure esa reforestación lo que estamos consiguiendo es una lucha contra el cambio climático porque los árboles hacen como las personas crecen más en su juventud y luego supuestamente se estabilizan digo supuestamente por los humanos porque yo todavía no me he estabilizado y sigo creciendo pero a lo ancho entonces ¿qué es lo que sucede? en ese crecimiento están fijando más CO2 del que ellos emiten en la respiración ese CO2 lo utilizan para generar las células cuando nosotros un árbol ya maduro lo talamos y generamos un nuevo crecimiento lo que estamos haciendo es magnificar esa fijación de CO2 de la atmósfera y sabemos que el cambio climático está aquí y últimamente se hace notar con muchas alteraciones climáticas hay un nuevo reglamento en Europa que además de los sistemas de cadena de custodia PF o FSC va a entrar en vigor en enero del 2025 y va a obligar a conocer la geolocalización exacta de dónde se ha obtenido la madera de dónde se ha obtenido ese producto derivado de madera pero no sólo de madera sino de cualquier producto que genere deforestación estamos hablando de productos de agricultura de ganadería etcétera tiene una implicación importante y como veis aquí esos sistemas de cadena de custodia permiten al consumidor identificar que contienen material bien reciclado bien procedente de bosques gestionados de forma sostenible el siguiente punto de las estrategias de codiseño es que nos pongamos a dieta es decir reducción en peso y en volumen sin comprometer prestaciones lo voy a repetir tres millones de veces esto que implica en principio para cualquier producto en la fase de producción si yo reduzco el peso voy a reducir la necesidad de materias primas que hay que extraer y procesar y trasladar a mi empresa y obviamente en el fin de vida del producto va a suponer una menor gestión de residuos pero es que además en el caso del embalaje esta parte es importantísima durante la fase de uso y eso lo dejo para dentro de cinco minutitos la disminución en peso ¿dónde va a ser más relevante? pues obviamente en aquellos envases que están pensados para que sean de un solo uso cuando estamos comprometiendo de alguna manera la funcionalidad del envase debido a ese afán de reducir el peso de material nos puede suceder que logremos el efecto contrario y es que tengamos mayores impactos ambientales como necesito el producto sin daño en mi cliente pero si falla el envase que es su protección durante el transporte probablemente acabe dañado y además el envase también va a estar dañado por supuesto eso implica un transporte de ida y de vuelta otra vez con un producto que no ha servido para nada porque nos lo van a devolver y que voy a tener que volver a enviar a mi cliente y eso sí esta vez lo más seguro es que emplee un envase más fuerte con lo cual ya he utilizado dos envases además cabe la posibilidad de que tenga que reparar ese producto y en vez de hacer un viaje he hecho tres pero no queda ahí la cosa sino que además todos esos procesos y transportes me suponen costes y además un cliente muy descontento con lo cual ese tema de sin comprometer la funcionalidad del embalaje es importantísimo y además tenemos que tener en cuenta que esa reducción en peso por utilizar materiales laminados etcétera más resistentes tampoco llega a comprometer su reciclabilidad entonces ¿cómo lo hacemos? muchas veces el embalaje es la primera impresión de un producto es una herramienta muy poderosa de marketing y muchas veces se asocia la calidad del embalaje con la calidad del producto tenemos que intentar evitar el sobre embalar envases superfluos de un tamaño muy grande imaginad en navidad le regaláis a un niño un juguetito algo pequeño y que va en un envase pequeño ¿cuántas veces habéis encontrado muñecas diminutas en un blister gigante con un cartón rosa llamativo eso es marketing ¿realmente lo necesita el producto? pues no entonces poner ahí en práctica estrategias de codiseño simplemente se reduce a utilizar la cantidad necesaria de embalaje a intentar optimizar sobre todo en productos que puedan ser pesados la relación entre el continente y el contenido para eso normalmente y también porque tenemos una legislación que controla en ciertos casos esos planes de reducción de envases el indicador KRKP KR significa kilogramos de residuos de envase pues se asume que una vez se use el envase va a suponer un residuo respecto a los kilogramos de producto que contiene un ejemplo de codiseño de un envase sería este que tenéis aquí es un espejo y lo que se ha hecho ha sido reducir los elementos de protección lo suficiente como para lograr estos resultados el peso total del bulto inicialmente era de 51 kilos ya ha pasado a 42 ¿cómo? obviamente el producto es el mismo 30 con 40 kilos pero si os fijáis la cantidad de envase se ha reducido de 21 kilos a 12 y el indicador KRKP ha pasado de casi 0,7 a casi 0,4 eso representa 9 kilos de envase es decir un 40% en menos y además se logró trabajar en la reducción en volumen que es un 20% otra otra acción más allá de la reducción de cantidades es tener en cuenta que el plástico se puede sustituir por elementos de protección cantoneras etc de cartón es decir sustitución de productos procedentes de fósiles a origen renovado y en el caso del cartón reciclado a nivel de la producción no me voy a extender demasiado porque son realmente horizontales para todos los tipos de producto para todos los procesos ser más eficientes a nivel tecnológico intentar reducir las etapas del proceso de fabricación es decir esto es todo desarrollo digamos de maquinaria de proceso productivo la gestión de la energía es importantísima aquí en España hay muchas empresas que ya están sin reducir la cantidad de energía que consumen contratando lo que llamamos energías renovables o sea contratos verdes eso que nos asegura que la demanda de energía renovable no que la que vamos a recibir por nuestro enchufe sea de origen renovable tal cual pero sí que se incremente la energía de ese tipo la demanda de ese tipo reducir los residuos me toca decirte que estamos ahí a unos minutitos madre mía vale pues voy a poner el turbo bueno vamos a reducir los residuos y también los consumibles a nivel de distribución obviamente los envases van embalados tenemos que buscar vehículos más eficientes energéticamente e intentar optimizar las rutas en el uso para los embalajes tenemos la aptitud al uso y la reducción de masa y volumen ¿por qué? porque contribuyen también a mejorar la eficiencia de carga de los vehículos y en consecuencia reducen el transporte el impacto asociado al transporte la reutilización es una estrategia importante para los envases pero cuidado en ocasiones puede suceder que diseñar un envase que inicialmente era de sólo un uso para que sea reutilizable nos puede llegar a incrementar el impacto os voy a enseñar aquí un caso concreto de un envase pues normalmente se llevaban cajas en octavines que son de cartón que son como cajas muy grandes de 500 kilos y se optó por un envase reutilizable ahora bien tenía que ser de plástico virgen por el proceso productivo y resultaba mucho más pesado que los originales y el impacto se incrementaba una barbaridad como veis aquí analizando el porqué se vio esto es análisis de ciclo de vida de acuerdo que no era la producción del envase sino que era el viaje de retorno al envasador desde el cliente que usaba el producto que contenía hasta el envasador nuevamente y por qué me diréis el envasador a usuario que es el mismo trayecto tiene menos impacto porque el impacto de cada camión cargado y un camión aunque no hagan nada vaya vacío tiene un impacto se reparte entre lo que lleva dentro en este caso solo se representa la parte correspondiente al envase no al producto que contiene y en cambio en la vuelta todo ese impacto de esos camiones moviéndose son debidos al envase no al producto por eso es tan alto así que reutilizable sí pero cuidado en el fin de vida obviamente en los envases lo que hay que intentar es favorecer el reciclaje entonces han de ser materiales fácilmente separables y reciclables cada uno independientemente también podemos tener en cuenta la recuperación de energía y en este caso el criterio sería que tenga un valor calorífico inferior mínimo pueden ser compostables o biodegradables aquí tenéis unas diapositivas sobre qué tipo de información se puede proporcionar al consumidor composición si es reutilizable si está integrado en un sistema de gestión me quedan 30 segundos en el caso de los envases domésticos cuál debería ser el contenedor donde se deposite no utilizar frases que induzcan su abandono en el entorno y finalmente en el caso de que sea un envase reciclable información sobre el porcentaje de material que puede dar lugar a un reciclado de calidad lo cual ya vemos que tiene unos requisitos recogidos y también si es un envase de plástico compostado bueno he ido un poquito rápida no sé si tendréis alguna pregunta voy a dejar de compartir para veros muchas gracias por su presentación la verdad es que muy completa nos deja ahí eso sí varias reflexiones y desafíos en torno a los análisis de ciclo de vida porque se ven sumamente complejos ¿no? aparentemente es entretenido muchas veces se lanzan comentarios de que un material o un producto es mejor que el otro sin tener esa exhaustividad en el análisis de ciclo de vida que se requiere entonces esa comparación requiere mucha data eso por un lado yo creo que hay un desafío existe el desafío de ir simplificando un poco estos algoritmos para las empresas no resulte como un ladrillo digamos efectivamente esa es nuestra labor y bueno Rafa fue mi jefe inicialmente y él me introdujo en este mundo del análisis de ciclo de vida con lo cual muchas gracias Rafa el tema es la información muchas veces lo más complicado es conseguir esa información y para ello tenemos bases de datos que dan lo que dan y cuando tú utilizas un material ha sido obtenida la información de una empresa suiza con unas características totalmente distintas pero es lo que tienes que utilizar porque no tienes datos directos más concretos entonces dentro de la medida de sea posible hay que intentar que las empresas sean conscientes de cuáles son sus entradas y salidas porque eso les va a generar mucho conocimiento ya de por sí y luego a continuación intentar pues que poco a poco todas estas bases de datos sean mucho más amplias más públicas y luego a ser posible herramientas que no sean tan complejas de utilizar como estos programas como el Simapro o el Gavi etcétera que necesitan un técnico experto y una de nuestras labores muchas veces es ayudar a las empresas ofreciéndoles estos cálculos de forma muy simplificada para que ellos lo entiendan y variando las cantidades puedan obtener distintos resultados Muchas gracias Pati entonces ahí tenemos desafíos en términos de ir simplificando hoy día con análisis de bases de datos inteligencia artificial etcétera yo creo que también ahí la tecnología nos va a ir acompañando en ese sentido lo otro que pudimos observar es la cantidad de regulaciones tanto en Europa como en el resto del mundo se observa que solo las regulaciones van al alza se partió probablemente por desafíos de recolección valorización pero hoy día ya hay exigencias de porcentajes de material reciclado lo que hacías tú que los costos aumenten así como la trazabilidad y geolocalización y otras entonces como conclusión yo diría que esto llegó para quedarse y es un camino sin retorno y por el cual hay que empezar a aprender e internalizar estos datos Patti hay una pregunta en el chat que no sé estamos bien contra el tiempo y que está más que en relación al ecodiseño es respecto de la fijación del CO2 en los árboles que no entendí mucho si lo pudieras explicar en 30 segundos para ya darle paso perfecto a ver básicamente los árboles fijan CO2 toman CO2 del aire para construir sus ladrillitos que es la celulosa y con eso van creciendo durante los primeros años de crecimiento la cantidad de CO2 que fijan para construir material es más grande que la cantidad de CO2 que emiten como nosotros al respirar cuando el árbol ya es maduro prácticamente no crece mucho y entonces gana en el balance el CO2 que emiten respirando respecto al que fijan para ir creciendo un poquitito entonces si yo corto el árbol y aseguro el crecimiento de otro lo que estoy haciendo es multiplicar esas primeras etapas de crecimiento y fijar mucho más de otros y tener un neto positivo muchas gracias Patricia a vosotros y ahora sí vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista Enrique Rueda muy bienvenido Enrique Enrique está a cargo y es técnico de embalajes y distribución de mercancías dos temas muy importantes y Enrique nos va a acompañar con un caso práctico para que podamos ver cómo un líder importante como es Amazon a nivel global está desarrollando su economía circular muy bienvenido Enrique muy bien pues muchas gracias Verónica y bueno muy buenos días a todos los asistentes lo primero que quería decir es agradecer a la Cámara de Comercio de Chile Santiago por la invitación a esta jornada tan interesante y tan apasionante Voy a intentar que todo lo que vaya diciendo hoy pues sea del interés sea de provecho para todos ustedes Voy a intentar a ver si podemos compartir estamos viendo tu escritorio aún Enrique sí creo que estoy teniendo algún problema No se llega a ver ¿verdad? Sí, sí, sí ahora se ve Ahora sí Pero lo que es el principio Sí No lo estoy viendo es soy yo Hay que colocar en modo presentación para luego dar inicio En cualquier caso está en el slide 32 no sé si parte de ahí No Es que no no tengo control ahora de Y ahí sí nos tocaría luego Enrique Ponle escape Intentar sintetizar Y vuelve a compartir según caso Sí Mientras tanto Enrique logra abrir su presentación contarles que todas las ponencias de hoy van a quedar disponibles en www.negociorredondos.cl Ahí en los eventos quedan disponibles la grabación de este webinar y también las presentaciones No logro No logro Yo te recomiendo que dejes de compartir Deja de compartir y vuélvelo de nuevo Ahora otra vez Vale otra vez y selecciona la pantalla donde está tu powerpoint Entre las múltiples pantallas que te aparecen Sí Coge donde está la de tu powerpoint A ver Ahora creo que Ahí sí Ahora creo que mejor Pero seguimos estando en una slide más adelante Muy bien Ponlo al principio y empieza Y ahí modo presentación Ahora ahí sí nos va a tocar Enrique acelerar el tranco porque nos quedó menos tiempo del premio pero súper Ahí ya está en modo presentación Muchas gracias Muy bien Voy a intentar ir rápido porque veo que el tiempo es limitado también Y y bueno pues vamos vamos a empezar Yo la la ponencia de lo que voy a hablar hoy son sobre los requisitos principalmente que se exija el embalaje para sobre todo lo que es principalmente en el comercio electrónico y me voy a centrar en un caso práctico que es de Amazon ¿vale? Principalmente vamos a ir hablando sobre un protocolo que quizás igual ya alguno conoce que es el protocolo de ensayo ISTA 6 de Amazon ¿vale? nos vamos a centrar rápidamente simplemente bueno soy Enrique Rorreda estoy en AIDIME llevo pues cerca de de 30 años algunos más y actualmente estoy en el laboratorio de embalaje y transporte ¿de acuerdo? Si me permitís una breve exposición de lo que es AIDIME para los que no lo conozcáis AIDIME es la unión de dos institutos tecnológicos que desde hace siete años se fusionaron y se han unido dos institutos uno que era madera madera y mueble y el otro era de metalmecánica y en esa fusión se genera una nueva empresa que es que es AIDIME AIDIME como instituto tecnológico de este de sector el sector metalmecánico madera mueble su es una entidad con personalidad jurídica de carácter no lucrativo y lo que intenta es mejorar pues la la competitividad en los sectores en los que trabajan el metal y la madera mueble actualmente hay más de 600 asociados y están repartidos en distintos sectores de empresas industriales subcontratistas servicios etcétera las tres líneas principales de la empresa AIDIME como instituto tecnológico es la realización de ensayos en laboratorio y por ello disponemos de una serie de laboratorios tanto de materiales como de productos semilaborados y productos acabados luego a nivel de proyectos de investigación y más de más y como tercera línea de trabajo de AIDIME pues sería el asesoramiento y la mejora de la competitividad en las en las empresas como he comentado yo estoy en el laboratorio de embalaje y transporte EMAS-T donde hay cuatro cuatro departamentos importantes dentro de este laboratorio que sería el de simulación y transporte el de materiales celulósicos mercancías peligrosas y ingeniería del embalaje yo me voy a centrar principalmente en el laboratorio de simulación y transporte que es el que está más relacionado con los ensayos que nos exige lo que nos habla el protocolo de Amazon ¿de acuerdo? así por último pues comentar que AIDIME y lo que es el laboratorio de embalaje y transporte pues dispone de una serie de certificaciones tanto certificación ISTA como la certificación de Amazon estamos dentro de la red de laboratorios APAS para nos certifican para hacer ensayos dentro de lo que son los protocolos ISTA-6 de Amazon del mismo modo estamos también certificados por la por el organismo el organismo de acreditación español ENAC bajo la norma europea la 17.025 esperamos el reconocimiento del ministerio de industria español para lo que son los el laboratorio de mercancías peligrosas aparte pues bueno disponemos de otros certificados a nivel ya de empresa AIDIME como sería la ISO 9001 la ISO 14001 bueno pues una vez hecho esta breve presentación de lo que es la empresa donde trabajo pues vamos ya en faena yo creo que quizás la primera pregunta que nos podríamos hacer es antes de hablar de requisitos de embalaje nos podríamos preguntar por qué son tan importantes los embalajes se ha hablado ya un poco de todo esto voy a ir rápido los embalajes en principio lo que tienen que hacer es asegurar que el producto va a llegar bien al cliente con lo cual cada producto tiene una fragilidad y el embalaje tiene que ir acorde a ello si sobrepasamos el embalaje pues estamos tirando dinero si embalamos por debajo pues si está por debajo de ese índice de fragilidad del producto pues el producto posiblemente llegue mal al cliente entonces el embalaje es fundamental para que asegurar que no va a haber incidencias durante el transporte el embalaje permite una correcta distribución tanto en la agrupación de producto manipulación en el almacenaje en el transporte y luego como ya también bien ha comentado anteriormente es la imagen del producto esto es fundamental muchas veces se habla del embalaje como ese vendedor silencioso hay veces que nosotros los usuarios empezamos a valorar positiva o negativamente un producto por el embalaje entonces es fundamental ¿cuál sería el embalaje perfecto? pues el embalaje perfecto podría ser aquel que es eficaz entendiendo eficaz que protege bien el producto y el producto cuando llega al cliente al usuario pues le llega en buenas condiciones no llegan con roturas ni con ningún de perfecto sería también el producto que es concepto rentable no sería quizás exactamente pero que es económicamente es aceptable para la empresa que no es costoso cuanto más económico sea ese embalaje pues para la empresa mucho mejor y luego cuando la imagen que transmita al cliente sea buena esas tres patas del del embalaje son fundamentales lo que ocurre es que últimamente hay un cuarto factor que está entrando en juego y que es fundamental y que es el tema ecológico y que deberíamos de tener de pensar que ese cuarto factor medioambiental ecológico lo deberíamos incluso de poner ya no a la altura de los otros de las otras tres patas sino incluso en el centro darle una importancia clave una importancia máxima de acuerdo que ocurre que ese factor medioambiental del embalaje interacciona tanto con la con la eficacia con el precio y con la imagen puede puede interaccionar de manera positiva o puede interaccionar de manera negativa bien dicho todo esto vamos a entrar un poquito en lo que es lo que está haciendo Amazon posiblemente yo creo que todos lo conocemos y quién es Amazon y vamos a profundizar un poquito en conocer lo que es el protocolo el protocolo ISTA 6 de Amazon hago una breve presentación aunque yo creo que ya todos sabemos conocemos perfectamente Amazon todos recibimos paquetes de Amazon continuamente pues bueno lleva funcionando desde 1994 y ha sido pionera de la venta online de acuerdo el tamaño de Amazon el volumen que tiene Amazon pues es indiscutible es una gran empresa y desde el año 2020 con el COVID pues la verdad que lo que ocurrió es que esa compra presencial que era quizás mayoritaria pues se vino abajo y y ha sido una revolución lo que es la compra online ¿qué dice Amazon? ¿cuál es su misión? ¿cuáles son los objetivos que tiene? ¿cuál es qué política está llevando Amazon en los últimos años? pues bueno aquí podéis ver en la misión lo he marcado un poquito en negrita dice embalajes mínimos perdón embalajes mínimos y funcionales cuando habla de la misión cuando habla de los objetivos que quiere es colaborar con con sus proveedores con el objeto de minimizar el embalaje de evitar sobre embalar ¿no? está constantemente los términos que va utilizando en su misión en su objetivo y en la política es siempre de reducir minimizar de no de no poner nada más de lo que no haga falta ¿no? todo ello se ha se ve en la política o en el plan que en los últimos cuatro o cinco años está llevando a cabo y desde finales de 2023 ha sacado un nuevo plan que redunda hace más peso que lo llaman el SIP S-I-P-P y que lo que intenta como podéis ver aquí es minimizar los residuos ¿no? Hay un lema que está utilizando últimamente Amazon y es menos embalajes más sonrisas ¿no? todo mucho marketing pero bueno la idea al final que nos está transmitiendo Amazon es vamos a intentar que el embalaje sea el mínimo posible hacen gala pues que desde 2015 pues bueno sus indicadores están siendo positivos están siendo muy interesantes ¿no? con una reducción de un 41% en el embalaje en el peso del embalaje y en una reducción en toneladas de embalaje también pues importante ¿qué es el programa? SIP este es un programa que desde hace cinco años tenían un programa anterior similar a este pero este lo han mejorado un poquito y este programa SIP nace a finales del 2023 hace realmente no llega a un año y la denominación de este programa es envío sin embalaje adicional de Amazon lo que nos está indicando es que la apuesta que quiere hacer Amazon es quiere que los productos se embalen en origen por el fabricante por el comercial y cuando llegan a los almacenes de Amazon Amazon no tiene por qué volver a desembalar a reembalar a hacer ninguna manipulación a no poner ningún tipo de producto más tal cual le llega a sus almacenes así luego va a llegar al usuario al cliente final entonces pone el peso en que Amazon quiere enviar los productos sin ningún embalaje adicional ¿en qué consiste? vamos a entrar un poquito a comentar en qué consiste este plan este plan tiene como dos niveles el nivel uno que es el más el más alto lo que exige al embalaje sería el cumplimiento de un protocolo de ensayo que imagino que os sonará o algunos ya conoceréis que es el protocolo ISTA 6 Amazon aparte de ese cumplimiento del protocolo que ahora luego lo comentaremos un poquito más en profundidad debe de cumplir que el embalaje sea reciclable 100% y que sea de fácil apertura fácil de abrir si cumple estos tres condicionantes sería el nivel uno del programa de Amazon si solo cumple la parte del protocolo de ensayos ISTA 6 Amazon pues estaríamos en un nivel dos con lo cual si se dan cuenta los dos niveles tienen como una base común que es el cumplimiento del protocolo de ensayo ISTA 6 Amazon lo cual lo que está diciendo es que si cumple ese protocolo el embalaje es eficaz el embalaje con bastante probabilidad no va a haber problemas durante el envío durante el transporte el producto va a llegar correctamente al cliente ¿de acuerdo? esa es la base común y que debe cumplir para un nivel uno o para un nivel dos y luego el nivel uno es un poquito más y ya incluye el embalaje reciclable y de fácil apertura ¿vale? como requisitos hago una breve explicación de lo que sería el embalaje reciclable y es que se exige 100% ¿de acuerdo? se acepta a veces pensamos que el producto plástico pues no se ha aceptado por Amazon sí que se acepta el producto pero se acepta unos concretos que tienen unos códigos SPI ¿no? que es el 1 el 2 el 4 y el 5 estos embalajes plásticos sí que están estos materiales plásticos sí que están aceptados y se quedan reciclados el otro parte para cumplir el nivel uno era de fácil apertura aquí el requisito que pone Amazon es que debe ser fácil de abrir por parte del cliente sin tener que utilizar herramientas complicadas o que sean dificultosas para 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 el cliente entonces por ejemplo pues hace referencia que bueno una utilización rápida y fácil de pues alguna herramienta tipo tijera o cúter ¿no? no más allá y pone como un requisito ya cuantificable y más concreto que el contenido se debe poder extraer del paquete en no más de dos minutos todos tenemos claro pues estos sobres que tiene Amazon que son de apertura estirando por una línea de corte y que son muy rápidos y muy fáciles de abrir ¿de acuerdo? estas son las dos características y esta es la tercera que hemos hablado que era común tanto para el nivel 2 que es el protocolo de ensayo ISTA 6 de Amazon este protocolo ahora lo vamos a comentar un poquito más ha sido desarrollado por ISTA y por Amazon ¿de acuerdo? por las dos empresas para evaluar embalajes individuales y comprobar que son eficaces que el producto está bien está bien seguro está bien protegido y que el embalaje cumple la función este método lo que hace es dividir los productos que se están que nos están llegando a casa ¿no? habitualmente cuando hacemos un pedido online a Amazon los divide como en 8 en 8 tipos 8 tipologías esas tipologías van en función de 3 de 3 aspectos el método de envío ya sea paquetería o grupaje el método de manipulación ya sea individual o paletizado y peso y volumen ¿no? entonces en el peso hay como 3 3 niveles los que están por debajo de 23 kilos los que están entre 23 y 45 y los que están en más de 45 ¿de acuerdo? esto nos genera en esta tabla si lo estáis viendo se generan 8 tipologías de productos lo ves lo estoy marcando aquí arriba que van desde la tipología A a la tipología H ¿de acuerdo? entonces por ejemplo el producto típico que solemos recibir cuando hacemos un pedido a Amazon online suele ser un pedido de paquetería que sería aquí en la columna de características método de envío de paquetería marcaríamos una cruz método de manipulación individual marcaríamos aquí marca la cruz y el peso pues habitualmente lo que recibimos en casa suele tener un peso que muchas veces está incluso por debajo del kilo pues por debajo de 23 kilos marcaríamos aquí entonces son los que habitualmente las cajas un poco pesadas que recibimos los pedidos que hacemos domésticamente ¿no? particularmente serían tipo A ¿de acuerdo? luego hay más tipos y el peso es un poquito más está por encima de 23 kilos sería un tipo B y esto ¿cómo influye? pues en función del tipo que sea el producto que vamos a analizar el protocolo de ensayo puede tener variaciones ¿de acuerdo? si es un tipo A tendrá unos ensayos si es un tipo B tendrá unos similares pero tendrá algunos particulares mirar en esta tabla que os pongo es un poco un esquema simplificado para que veáis de forma general ¿no? si entraré en mucha profundidad ¿cómo serían los ensayos que se realizan en el protocolo el protocolo ISTA-6 de Amazon que como repito se hace tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 de este programa de Amazon las pruebas que se hacen en primer lugar hay un acondicionamiento atmosférico que es exigido de unas 12 horas luego puede haber un acondicionamiento personalizado es opcional y habitualmente se suele hacer no se suele no se suele incorporar si el cliente no lo exige o sea que el producto tenga que ir por algún motivo con unas características climáticas ¿no? por el transporte por lo que sean pero bueno habitualmente la experiencia en el laboratorio es habitualmente no suele haber para los ensayos de Amazon para los de Amazon no suele haber acondicionamiento climático particular y luego hay una primera tanda aquí en el bloque 3 de esta tabla hay una primera tanda de ensayos que es de caída ahora los veremos un poquito con más detalle luego hay unos ensayos en el cuarto en la cuarta secuencia del protocolo que son es la vibración ensayos vibratorios luego hay otra segunda tanda de caída y luego en función de la forma del embalaje si el embalaje es plano es alargado es un embalaje más cubo tipo estándar puedes le puedes añadir algún tipo más de volteo o de ensayos ya más particulares ¿vale? Enrique ahí me toca decirte que nos queda estamos un poquito pasados entonces tal vez concentrarnos como en los high work y ofrecer desde ya porque está muy interesante como esto es un ciclo de cinco talleres tal vez va a ser algunas profundizaciones en alguna de las siguientes talleres de nuestro ciclo del proyecto correcto no obstante disculpar igual me estoy me estoy extendiendo demasiado en algunas cosas voy a voy a intentar ir un poquito ahora más rápido para que podamos verlo en general todo y encantado el poder participar en otra en otra sesión bueno aquí podemos ver el ensayo de caída era el primero que os estaba hablando hay tres tipos la caída cuando cae en plano cuando cae en arista y cuando cae en esquina ahora veremos un vídeo donde lo podremos ver con más con más claridad el ensayo de vibración lo que hace principalmente es simular el traqueteo del producto cuando va se transporta en un camión hay una superficie donde se pone el producto y se somete a una vibración y se ve el comportamiento que tiene el producto luego en su interior y como realmente protege el embalaje otros ensayos de volteo estos se hacen principalmente para cuando el producto es plano o es alargado este es un ensayo de impacto concentrado que se le deja caer un cubo que tiene un peso y unas dimensiones concretas sobre el el embalaje y el producto que vamos a ensayar para ver cómo impacta y ver cómo bien voy a ver si podemos ver este vídeo lo voy a cortar un poquito y mirar esto por ejemplo es un ejemplo de ensayo de caída en cara plana y a una altura de 900 milímetros hay dos alturas a las que se deja caer esta es una altura de 46 centímetros ahí no estamos viendo el vídeo Enrique aún ah perdón se ve ahora no va se va cortando el vídeo pero se va viendo unas imágenes no no se ve estamos viendo la slide de tu presentación lo dejo para ver si al final lo puedo poner de acuerdo gracias antes en la prueba sí que iba sí bueno entonces bueno la viendo los ensayos que se hacen que son de caída de vibración son al final lo que simulan son impactos y vibraciones que simulan la realidad de ese producto durante su logística de transporte la pregunta que nos podemos hacer es si nuestro embalaje está preparado porque pensar una cosa que este protocolo es bastante severo sobre todo cuando el producto es un producto frágil o lleva cristal lleva cerámica etcétera aquí tenéis algunos ejemplos de fotos reales de cosas que han sucedido una vez se ha finalizado el ensayo el embalaje se abre esto sería una no conformidad o el embalaje no se abre pero una vez abierto el embalaje para inspeccionarlo se ve que el producto está roto o el producto se sale sobre el embalaje esto a veces también puede ocurrir por una mala colocación de los elementos en todos los componentes en su interior hay un requisito también de optimización de espacio que tiene contemplado Amazon que se refiere sobre todo principalmente a lo que son los productos flexibles y que establece como criterio pues el que no haya espacios libres espacios vacíos de aire de más de dos pulgadas en el lado longitudinal y transversal ¿de acuerdo? y por último quería comentar y lo comento así brevemente y luego a ver si puedo rescatar el vídeo y si no pues bueno en otra oportunidad poneros este ejemplo práctico que va un poco también para complementar lo que nos ha lo que nos ha comentado mi compañera Patricia sobre el tema de ser ser innovadores ¿no? un poquito esto es una empresa que suministraba platos de ducha el plato de ducha como sabéis es un elemento en función del material con el que esté construido puede ser muy pesado y en función de sus dimensiones puede estar en pesos de más de 30 kilos 40 50 kilos y es un un producto embalado de difícil manejo por sus dimensiones hay una empresa que tenía el producto con estas características de embalaje lo ensayó con el protocolo Amazon y cumplía ¿de acuerdo? tenía protectores de polietileno tenía una una serie de protectores con una colocación determinada con un diseño determinado y un número de protectores en un momento dado este fabricante dijo yo tengo que mejorar el tema medioambiental y dijo voy a buscar evitar un producto que viene de origen no renovable ¿no? plástico y lo voy a lo que voy a hacer es cambiarlo por un material celulógico y lo que hizo fue esto para hacer esto no fue fácil evidentemente se puso en manos de aquí intervinieron dos dos empresas más ¿no? aparte por un lado una reingeniería ¿no? una ingeniería de embalaje que es la que la que estudió el producto estudió los pesos y diseñó estos protectores que son de cartón indulado ¿de acuerdo? diseñó la cantonera diseñó la forma diseñó el número diseñó las posiciones y junto con con el laboratorio de IDIME hicimos las pruebas y después de de bueno de prueba y error pues se llevó una solución una solución final que que realmente cumplía también lo que son los ensayos del protocolo ISTA6 de Amazon ¿de acuerdo? con lo cual bueno siempre es mejorable es verdad que toda mejora lo que requiere principalmente es estar convencidos de que queremos queremos ser mejores y todo lleva también pues un coste evidentemente voy a intentar ver si puedo rescatar el vídeo si hay un dos minutos estamos estamos sin tiempo lamentablemente Enrique estamos en algunos minutos en varios minutos en veinte minutos lo que sí como siempre estas presentaciones decíamos van a quedar disponibles y ahí es recomendable de repente vamos a poner por separado el video para que pueda quedar a mano de de la audiencia yo quisiera agradecerles nuevamente Enrique Patricia que se tuvo que retirar y por supuesto Rafael Mossi de la Cámara de Comercio de Valencia muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde en el caso de ustedes gracias a quienes también estuvieron conectados y muy atentos durante esta presentación pido las disculpas porque nos pasamos ahí como veinte minutos en el tiempo así que ahí nos queda de lección para la siguiente ciclo de poder ajustar adecuadamente los horarios que tengan un excelente día a todos y todas y nos vemos en el 11 de junio que es nuestra próxima webinar de este ciclo muy bien muchas gracias hasta luego un saludo